Buenos días, estoy grabando en Gulpieri, ahí delante hay una pequeña playa, aprovechando una dolina, o sea, está incomunicada con el mar, es muy interesante, pero es una cosa pequeñina, con arena, luego, bueno, creo que hice unas fotos. Allá están los picos de Europa. Uy, casi me caigo, tengo que ir delante de un acantilado. Me mareo, solo pienso que puede caer medio abajo. Son las ocho y pico de la mañana, las ocho, no, las nueve menos cuarto ya. Allí se ven los picos de Europa, ahí enfrente. Aquí abajo hay una playita que, aprovechando una dolina, un efecto, digamos, sobre la roca cálcica, se ha disuelto a lo largo de muchísimos años, y ahí se ha formado una pequeña playita con arena, que conecta con el agua que hay de aquí delante, a través de cavernas, y sube y baje con la marea. Y ahora estaba sacando, bueno, estas imágenes. Qué guapo. La costa, la costa, a las nueve y cuarto, nueve menos cuarto. Bueno, y ahora yo sigo, porque voy camino de potes. Adiós.